... ... para donde vamos? Canal 8 ... de nada ... ... ... ... ¡Listo, vamos! Buen día, Canal 8. Gracias, muy dale. ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Vamos más allá? Dale. ¿Dónde hay que ir? Allá. Allá, dale, vamos. ¡Aventura, aventura! Bueno viajeros, como no hay agua, la lancha colectiva nos dejó en otro muelle y tenemos que ir al verdadero muellecito de La Esperita que nos está esperando la lancha Remis que nos va a llevar hasta Viva La Pepa, hasta Las Cabañas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás ahí? ¡Gracias! 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 María Laura, un destino distinto a lo que estamos acostumbrados Nosotros estamos acostumbrados al campo, a la tierra, a los caminos de tierra Y ahora los caminos son de agua Sí, hay avenidas y calles de agua acá Así es, tienen nombre, obviamente, cada rollo, cada canal, nombre, número Así que bueno, nos vinimos acá a vivir una vida acuática, Carlitos Nos vinimos a ver cómo es la vida, cómo se vive en las islas del Delta de Tigre Sí, no es igual que en lo que es terrestre ¿Por qué? Porque toda la vida depende del río, depende del régimen del río Si la marea está alta, si la marea está baja Pero espera, vení, vení, vamos a conocer más Y ahí me contás cómo es esto de llegar a una cabaña, a una casa, a un complejo en el Delta Para venir a una de las islas del Delta o algún complejo Hay tres maneras Vos podés venir en tu propia lancha y llegás O podés, desde el puerto de Tigre, tomarte una lancha remis ¿Sí? Que vos vas a viajar solo en esa lancha o con tu compañía O una lancha colectivo que es mucho más económica Lo que tenés que hacer ahí en el puerto es avisar en qué muelle vas a bajar ¿Sí? ¿Por qué es esto? Porque muchas veces el régimen del agua está muy bajo Entonces la lancha colectivo, que es más grande, no llega hacia ese lugar Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que subirse a una lancha remis Que es lo que hicimos nosotros, que fue toda una aventura Porque salimos de la lancha colectivo hasta donde nos pudo dejar Y de ahí nos subimos a la lancha remis Y llegamos acá a Viva la Pepa Chochos de alegría porque el paisaje fue hermoso Y en esa lancha remis estábamos solos con el paisaje Así que la verdad que es una aventura que nos encantó hacer Hay que decir que la lancha colectiva está muy bien Sí, viajamos súper cómodos La verdad que está bien ahora Viajamos con muy poca gente Pero incluso si hubiera estado con mucha gente Que debe tener una capacidad Los asientos eran cómodos Viajamos, vimos un paisaje súper lindo, ¿no Carlitos? Sí, hay una diferencia importante de precio Pero la comodidad estaba muy bien La comodidad estaba perfecta Era también una aventura Si nos hubiéramos venido directamente en la lancha colectiva Nos hubiéramos pasado genial también Genial Bueno, bueno, bueno Me agarraste justo Llegué justo, me acordé Llegaste justo, vamos a comer Mira unos sanguchitos acá en el deck Aprovechamos que la verdad es que no hace tanto frío Se nubló un poquito Bueno, se nubló, no importa Pero la cabaña está súper calentita Mirá qué lindo Acá nos sentamos, comemos Fijate por ahí En la oreja ¿Acá? A ver No arrugues, dale ¿Está listo? Dale, cruzá el arroyo No puedo cruzar este arroyo Permiso, plantá No ¿Qué es eso? No No Dale Esperá, a ver Mirá, si me llevo No, no me quiero caer Por ahí, mirá Pero ahí hay que saltar el arroyo Mirá los pajaritos ahí, qué lindos Arrugaste Ya está Escucha, dijís vos No, es que a ver ese tronco Pero pará Dijimos, vamos a hacer una caminata ¿Cuánto duró? Nada, un minuto Quedé cerca Te falta el machete Ay, me enganché Bueno Te falta el machete Me encanta Lindo para venir con chicos Con mascotas por acá, ¿no? Sí Pero es ideal Porque acá en Viva la Pepa Pueden venir con mascotas Así que está buenísimo, Carlitos Porque mirá Vienen corriendo por acá Qué lindo Lo único que hay que tener Una medida especial Para traer la mascota Sí Hay que tener Primero la mascota Tiene que estar adaptada Sí A poder viajar en el barco ¿Por qué? Porque si vienen en la lancha Colectivo Es una hora y media Que tiene que estar en la jaulita Y es probable Que vaya en el techo Entonces, bueno Eso les tenemos que avisar también Vos que sos muy protectora Que a Coqui lo querés Como un hijito No te veo ahí Aguantándole arriba de la lancha No, y él tampoco No se aguantaría No, porque es un quilombero Pero bueno Sepan que Sepan que pueden venir Con mascotas Y miren Y la bici ¿Por qué no? Mirá este sendero ahí Y la van a andar en bici Sí Sí, acá podríamos grabar No sé si voy a quedar muy oscura Porque está la lancha ya No, no Esperá ¿Estás grabando? Sí, obvio Esperá que me acomodo Esperá A ver ¿Para qué lado? A ver ahí Tenías algo para contar Sí, porque tenía ganas de contar Porque quería que se vea la lanchita Quería contar el vínculo que hay Entre la gente que vive en las islas Y el capitán de la lancha colectivo De la lancha Remis ¿Qué es este vínculo? La gente que vive en la isla Necesita tener los celulares De los capitanes de la lancha Porque necesitan siempre Que les traigan pan Que les traigan carne Alguna bebida Es verdad que pasa la lancha almacén Pero nunca es seguro la hora Entonces lo que hacen los isleños Es llamar al capitán de la lancha Y le dicen Che, si te venís para acá ¿Me traés un kilo de pan? Así se vive en la isla Me encantó, Carlitos Por eso veíamos mucha gente Que saludaba en la colectiva Cuando veníamos al capitán Al marinero Porque se conocen todos Es como un pueblo, digamos Sí, exacto Se conocen bien Hace muchos años Que trabajan acá Hace muchos años Que viven acá Entonces necesitan Que ellos estén también Para ayudarlos ¿Sí? Por si necesitan algo Por si necesitan salir Los pasan a buscar Miren, esto puede resultar curioso ¿Ven la altura de los postes Que sostienen los cables de luz? Ahí si se fijan Van a ver que son dos postes Uno arriba del otro Murados Que deben tener Más o menos Unos 30 a 35 metros Esa altura Aparte de ser por protocolo Por seguridad Es por si llegaran A circular veleros Obviamente Este es un arroyito Por acá no pasa Ningún velero Pero si estas embarcaciones Llegaran a pasar Por estos ríos Bueno El mástil No cortaría Los cables de luz Está para que te aparezca Un yaguareté ¿No? No No le faltan hombres ¿Qué sos? ¿Por qué? No No eran hombres Los pueblos originarios Que vivían acá Decían que si lo nombrabas Aparecía ¿El yaguareté? Sí Yo sabía que por eso Le pusieron tigre Al partido de tigre Digamos A la zona Sí Bueno Porque en realidad Los europeos Cuando vinieron acá Los conquistadores Vieron el yaguareté Les pareció parecido A un animal Que ellos ya conocían Como el tigre Entonces le quedó tigre Al lugar Sí Pero qué bueno Ver un yaguareté No, lo nombraste Nuevo Carlitos no Yo salgo corriendo Esto está bueno Para venir de noche Sí, con la linterna Vos ¿Por qué? ¿Me vas a dejar solo? No, no vengo Vengo, vengo No me voy a perder Caminar acá Por el bosque Tenés que ir vos adelante Porque no veo No veo Dijiste que íbamos a No me tengo Porque hay que ir al silencio Dijiste que íbamos a explorar De noche Vos me dijiste Bueno, Lisa Vamos, seguí un poquito más Seguí vos adelante Seguí un poquito más No vengo, Carlos Bueno, paso yo adelante A ver Vení conmigo No, sácame, sácame ¿En serio? ¿Tenés miedo? Pero vení No ¿Tenés miedo, de verdad? Sí Te fuiste El mayor peligro Es ver dónde se pisa Porque está lleno de pantanos Está lleno de... Hay riachos Miren, a ver ahí Se ve Bueno, todo eso es agua Entonces el mayor problema Es ver por dónde agarrás A ver acá Por acá Gente, creo que me perdí Bueno, creo que voy a seguir un poco más Nos vemos en un rato, gente Espero poder salir de acá Este lugar Nosotros compramos en el 2012 Compramos la tierra Hacia finales de ese año Desmalezamos Esto era todo monte Al principio veníamos con una desmalezadora Que habíamos comprado Y hacíamos un pedacito ahí Los domingos Los domingos Y nos traíamos una vianda Y pasábamos el día Así arrancó todo Asadito Todo muy precario Y después ya al año siguiente Construimos un obrador muy chiquito Que fue la base de la casa De lo que hoy es nuestra casa Y hacia... 2016 Construimos dos cabañas Las cabañas son amplias Para dos personas Pero con bastante espacio Como para que pueda venir también una tercera persona Les agregamos un colchón En ese caso Las cabañas Por supuesto La casa Todo está construido en altura Entonces Con las crecidas No hay problema Inclusive cuando hay crecidas Es como un paisaje muy particular Esto Donde estamos hablando ahora Tendríamos el agua por las rodillas Y vos te asomás de la cabaña Y es todo un río gigantesco Digamos No se ve nada del piso Y también es un paisaje particular Nos han mandado huésped de fotos Haciendo el asado Con el agua por las rodillas Pero bueno Se lo tomaron bien Y si no te quedás en tu deck Disfrutando de la vista Y tomándote unos mates En general no dura mucho No es que está cuatro días el agua arriba En general en doce horas Y se retira Y bueno Disfrutás el paisaje diferente Decidimos poner todo acá Y armar estas cabañas Que la idea de negocio fue posterior Porque en realidad Lo que nosotros queríamos Era una casita para nosotros Y bueno Después se nos ocurrió esto De poner cabañas Y de que se autosustente Nuestro gusto por estar acá Con el alquiler de las cabañas Y bueno Así arrancó un poco Un poco la cosa ¿No? Sí, sí Bueno Mira para que agregues algo Ay, no pasa nada Y venís acá Y no hay nada Y hay todo Entonces Empezás a sentirte mejor Empezás Al principio capaz que te ¿No? Te choca un poco Te choca un poco Porque Abrumado Aislado Si subes acá Muchas veces pasa Que la gente pregunta Y si me pasa algo O si necesito algo ¿Qué hago? Porque bueno Allá bajás y lo comprás Y acá todo es Es diferente Después de Pepa Esta es la segunda reina Del lugar Que es la playa Que la inauguramos En la temporada pasada Y la verdad que Le dio una perspectiva Totalmente nueva Al lugar La gente la disfruta full Nuestro Valentino Está enamorado De la playa Nunca nos imaginamos Que iba a tener Tanto uso Teníamos Ahí la dicotomía De playa O pileta Y la verdad que fue El acierto más grande Que pudimos Que pudimos hacer Si te conecta más Con el río Porque capaz que Desde el muelle Lo ves más Desde arriba Y en la playa Tenés esto de poder Si te gusta nadar En el río En verano Meterte O ponerte la reposera acá Es un espacio nuevo Del lugar Que la gente Lo disfruta un montón Y nosotros Ni hablar Nosotros ni hablar Lo importante Es venir Abastecido Porque No es fácil Acceder A las mercaderías Acá Obviamente Todo es por agua Hay un almacén cerca Pero bueno Cerca Como para ir En un bote A motor No puedo decir Remando Y después Hay que esperar Que pasen Las proveedurías Flotantes Que son Lancha almacenera Hay lancha vivero Lancha panadera Está la lancha veterinaria Sí Ah Hasta hay una lancha Heladería La lancha heladería Que funciona en verano Sí, sí Que pasa Y en general Lo que te pasa Es que Vos ves la lancha Heladería Y te tomás un helado Porque Te está pasando Bueno Está bien Obviamente No tienen horarios Algunos tienen día Día fijo Pero bueno Depende del nivel Del agua Entonces uno tiene Que estar un poco Atento al muelle Si es que necesita algo Que si tiene el dato De que va a pasar Pero bueno Un poco la vida Es así Salvo que tengas tu lancha Y puedas moverte un poco El panadero El panadero llegó al complejo ¿Qué le debo? Lo siento Ya le Le pasé a foco ¿Eh? Pasta flora de membrillo Y una Una barra de pan Pasta flora y pan Nada más ¿Ven lo que está pasando? Acaba de pasar el panadero Y se despertaron de la siesta Salieron corriendo Como salimos nosotros Corriendo de casa Para venir A comprar el pan Y abastecernos Ahí le están comprando pan Pasta flora Tortas Hasta los perros vinieron ¿Cómo es su nombre señor? Daniel Y Daniel ¿Cuánto pasa por cada complejo? Los sábados ¿Los sábados a la tarde? Los sábados a la tarde ¿Y cómo se entera la gente que viene? ¿Toca bocina o ya sabe? Nada, ya la gente me espera ya ¿Qué es lo que vende? Vendo pasta flora Torta Budines Torta de chocolate Pan casero Después vendo bizcochuelos ¿Es grande el recorrido que tiene? Y yo salgo a las 8 de la mañana Y vuelvo Hasta que se termine ¿De noche también reparte? Hasta que se me vea Hasta que se vea Hasta que se vea ¿Y lo cocina usted? Tenemos panadería Después le dejé la tarjetita Tenemos panadería y almacén ¿Toda la vida fue isleño? No ¿Y cómo vino? Nací acá en la isla Y después me fui Hace muchos años Me fui Cuando tenía 12 años En la marea en el 82 Que perdió todo acá en la isla Y bueno Lo tuvimos que ir Y ahora volví hace poco Hace 7 años ¿Y si tuviera que definir la isla? ¿Le está entrando algún pedido a alguien o no? No, sí No, me vuelvo de vuelta No ¿No quiere laburar en la isla? ¿Es muy sacrificado? Sacrificado, sí No hay nada que ver Yo toda mi vida Desde que me fui de acá Trabajé toda mi vida En máquinas viales Y bueno Nada que ver acá Antes acá tenía que andar todo mojado Todo el día A veces comía A veces no comía Y no es así ¿Y los días de lluvia qué pasa? Y te quedas en casa Ah, perdés el día No trabajás ese día No te paga nada A veces hay tormenta Claro, sí Vaya vez me agarró Por eso le hice esto Y este tolito Bueno, si llega a llover Bueno, pongo todo para allá abajo Y salgo Porque hay gente que necesita también Entonces salgo A veces me agarra Vaya lluvia, todo eso Pero para esta zona acá Hace dos meses Que ya vine para este lado Porque nunca crucé Para este lado del Paraná Y ahora me crucé para este lado Y bueno Gracias a Dios Me está yendo bien Qué bueno Bueno Gracias por Charlar unos minutitos Y conocer su historia Gracias a ustedes Por comprar Bueno Espero que les guste Seguramente Tenemos ahí una bondiolita Que está esperando ese pan Ah, sí Ah, bueno María Laura Se termina nuestro finde En el Delta ¿Cómo fue esta experiencia antigra? A ver Hermosa Inolvidable La verdad es que es muy lindo Llegar a tu destino En lancha Tan sea por remiso En colectivo Y que toda tu vida Dependa del agua Y esto es una recomendación Que les tenemos que dar ¿Por qué? Porque los viajeros Antes de venir acá Tienen que chequear Cómo es la vida Para que no se lleven sorpresas Por ejemplo Hay complejos Que tienen wifi Que tienen televisión Pero hay otros complejos Que no Que lo que justamente quieren Es que tengan este contacto Con la naturaleza Y un detalle Que es recontra importante Por ejemplo Tienen que venir Con todos los elementos Que necesiten Para vivir el tiempo Que estén acá En alguna de las cabañas ¿Sí? ¿Por qué? Porque no siempre Hay un horario que viene La lancha almacén La lancha panadera Entonces es muy importante Que vengan abastecidos ¿No Carlitos? Vos decís que por lo menos Tienen que traerse lo mínimo Ejemplo Se vienen dos o tres días Bueno Comida más o menos Para dos o tres días Y después Si les faltó algo Exactamente Van a tener que quedarse A la espera Por ejemplo El carbón ¿Sí? Si quieren hacer un asadito Tienen que ver Si alguien les puede traer El carbón Y en qué momento Toda la vida Depende del agua Eso es sumamente importante Pero eso La verdad Es que no es un impedimento Porque justamente Te relaciona de otra manera Por lo menos Para nosotros Con la naturaleza Pero lo tenemos que contar Porque tienen que saber A dónde van Para que lo puedan disfrutar mejor ¿No Carlitos? Nuestra experiencia fue hermosa Fue hermosa Porque miren Ahí está María Laura Justo con Pepa Con Pepa Que anda por ahí Bueno Nuestra experiencia fue hermosa Pero tienen que tener en cuenta Todos estos tips Todos estos secretitos Que tiene Vacacionar O venirse un fin de Al Delta Hermoso Nosotros Lo re 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 Recomendamos Re Re